La Olla Común Fe y Esperanza del Pueblo Joven José Olaya, la cual es promovida por una madre de familia, pide ayuda para continuar con este beneficio que alimenta a más de 100 personas. He tenido un promedio de 80 personas, pero ahorita con la necesidad de la lluvia, se me han aumentado a más de 100 platos preparo diario. Y yo todos los días ayer, de verdad que ayer ni siquiera para nosotros ha quedado, solo a mis dos pequeños les logré separar y a nosotros nada, hasta el concolón, señorita, todo, hasta el concolón se lo llevan, señora, le queda concolón, con juguito, y con eso ellos están contentos y felices y se llevan su... tienen, al menos comen algo y engañan al estómago, como ellos mismos me dicen. Diana Zupu y Noñán, presidenta de esta Olla Común, indicó que llevan ocho meses apoyando también a las mamás que son solteras, ancianos y niños huérfanos, que necesitan una ayuda debido a que se han quedado sin nada a causa de las lluvias y la pandemia de la COVID-19. La necesidad es bien grande, que se llegó la noche y no comieron, eso fue lo que a mí me impulsa a no decaer, a no bajonearme, a no desistir y continuar, porque a ellos les hace falta adultos mayores, discapacitados, niños, embarazadas, adultos que no pueden salir ni siquiera de sus casas. Yo veo a alguien la manera de que les llegue sus alimentos, llegan sus personas, les entrego, vayan a dejarle, le llevan, esos adultos que no pueden ahorita. Asimismo indicó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo no les entrega alimentos desde el mes de noviembre del año 2022, a pesar que ya han cruzado documentos. Sí, desde más o menos noviembre o primera semana de diciembre no nos llegan los víveres, estamos a la espera que lleguen porque todavía dicen que no dan la orden de entregar o todavía no llegan, no sabemos bien, estamos tratando de ver y eso era un apoyo grande porque con eso podíamos abastecer a nuestras personas, pero ahorita no tenemos, ya yo tengo dos meses, más de dos meses que no tengo nada, nada, tengo todo, estoy buscando, tocando puertos de donde sea. Indicó que comprar azúcar, aceites y menestras se les está haciendo difícil en el mercado y tienen que reemplazar varios alimentos, ellas se sostienen con las donaciones que les van llegando. Estoy necesitando apoyo de víveres, ya sea el arroz, el que se acaba más rápido, el aceite, las menestras, el azúcar que no tengo porque hay personas que vienen, no tomaron bien, es cierto, en estos días no he hecho mi avena, no he preparado porque la verdad que ya no tengo y vienen de sed, queremos mis adultos a un vasito de refresco, no tengo que darle porque no tengo ni siquiera el azúcar para prepararle, yo toco puertas por todos lados. Cualquier ayuda humanitaria pueden comunicarse al número 956-099-219. Cualquier ayuda humanitaria pueden comunicarse al número 956-099-219.